Me gustó mucho Mora Yo le digo Mora A usted Emiliano Rossi que le ha gustado Coincido, Rodrigo Mora Muy bien Mora Muy bien, en un momento Aliento de partido, ¿no? Muy bien Mora Y River que después del primer gol lo justificó Antes era un partido equilibrado Pero para mí el más destacado es Mora Para usted señor García Sebas aportando a los defensores Mina, el goleador de River A mí me gustó Driuzzi Pero fue Mora, ¿no? Pelotazo largo Va a buscar la pelota para allá Mora Al tiro libre corresponde el conjunto Sáenzé Entonces gana Mora la figura Sí La va recibiendo para Cantobio Es verdad que a Driuzzi le baja la expulsión Dirá el Cholo Sotile Hombre de gráfica Aquí va dominando la pelota Otra vez para Centurión Y entregó para Gago Va para Gago Va para Gago Gago le dejó para Jara Se viene para acá Jara Ahora le hace cara Quiere pegarle Le pegó La saca Arsura Otra vez ahora Le quiere para esa cara Le va a 11 Pierde por un costado Que el verano no te pese Con Soul Ultra Livianos de Funcional El calzado de seguridad más fresco de todos El calzado de Stephanie El calzado de seguridad más revelation másudes